de la paz y el paraíso quemaron los recibos de servicios públicos frente a la alcaldía, piden que se les solucione el alto cobro con el cambio de la estatificación Alcalde encargado explica que el cambio de estatificación en estos sectores poblados no fue a directriz del mandatario local, sino del DANI No todos los precandidatos a la alcaldía han firmado el pacto por la paz propuesto por la personería Los esperan hasta el viernes para que se acerquen a firmar Se realizó foro sobre el acuerdo de paz en la UCEBA, estudiantes de derecho opinan sobre el tema Y en deportes, Cortulúa se juega su clasificación contra leones dependiendo el resultado de otra plaza ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues habitantes de los barrios La Paz y El Paraíso protestaron y quemaron los recibos de servicios públicos frente a la alcaldía de Tuluá. Exigen que se revise la estratificación, pues los cobros son exagerados Con recibo en mano, los usuarios de La Paz y El Paraíso llegaron hasta el edificio del CAMP para protestar por los altos cobros en los servicios producto del alza de la estratificación que aseguran que en ningún momento se les socializó Porque es el barrio El Paraíso, no es de estrato 4 ni es de estrato 3 Miren, recibo de ciento y pico ¿Cómo uno va a pagar unos recibos si uno vive lo que es del mínimo? No es justo, la verdad no es justo La protesta de hoy es por la subida de los servicios públicos y la estratificación sin protocolos porque no nos han dado una buena respuesta a los habitantes del barrio San Francisco, La Paz y El Paraíso Los señores no hicieron ningún trabajo Pasaron por encima de los protocolos Miren que están desesperados por coger 120 casas para legalizar lo que ellos hicieron No es justo que a Tuluá la estén tratando así y menos un alcalde de esto Y si él se equivocó en el decreto que por favor lo retroceda Con el señor de planeación varias veces nos hemos reunido Ha tirado al padre han tirado a compras inclusive líderes de la comunidad que hoy no están aquí realmente y así no puede ser, señores Aquí el líder es el verdadero Los que están aquí son los verdaderos líderes que protestamos por las causas justas ¿Pero qué les están siendo incitados por políticos a esta manifestación? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero yo vivo en el barrio La Paz, en la manzana de M. Casados con mucho gusto le muestro mi casa, señora y le puedo decir que inclusive se nos devuelve todo lo que es realmente asqueroso en ese barrio La Paz porque no hay ni alcantarillado siquiera ¿Pero qué les han dicho de planeación cuando se han reunido? ¿Cuál ha sido la respuesta? Que con las 120 casas que van a validar no que ellos nos bajan el estatus que el 7, que esté el alcalde que eso es lo que le dicen a los líderes que el 7, que esté el alcalde nos bajan la estatificación ¿Entonces qué nos va a colaborar con los que queremos? Los que voten por el alcalde son los que van a bajar el estatus no es posible, no es justo No, porque el uno se tira la pelota al uno el otro al otro entonces nadie nos da respuestas nadie nos da una respuesta contundente Ahora, es injusto, es injusto que esos barrios de allá sean estatus 3 y 4 ¿Sí? No voy a... ¿Cómo es? A los motorratones pero un motorratón para llevarlo a uno allá cobra 3, 4 mil pesos 3, 4 mil pesos eso es injusto ¿Eso en qué los ha afectado? En todo en toda nuestra economía ¿Sí? Porque entonces ya nosotros por pagar residuos ¿Cómo le vamos a dar comida a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a dar comida a nuestros hijos? O sea, el señor alcalde se equivocó horrible unas urbanizaciones que no tienen calles por ejemplo el Paraíso San Francisco no tienen calles ustedes vieran la forma en que se vivía allá miren que se vivía allá Ahora, nosotros porque nos pavimentaron nos entregaron esa urbanización con esas callecitas pavimentadas ¿Vamos a tener un derecho y un estrato 3 y 4? Es imposible Ahora, le digo una cosa el popó que nosotros hacemos arriba le cae a los de abajo es imposible porque no hay alcantarillado ¿Sí? Entonces, aquí vamos a plantón hasta que alguien salga a darnos alguna respuesta ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es una injusticia Ahora Es injusto que para ese barrio de allá para esos barrios de allá lleguen recibos de 120, 150 mil pesos mientras que en el Vitoria llegan de 36 y 40 mil pesos eso es una injusticia Por su parte, la presidenta de la urbanización El Paraíso quien no participó de la protesta se pronunció al respecto dijo que apoya a su comunidad pero que no son las vías de hecho la manera de exigir sus derechos Pues, no estoy en la protesta no, porque tampoco no estoy de acuerdo no sino que yo he tomado otra forma de actuar nosotros como Junta de Acción Comunal y varios integrantes de la comunidad nos reunimos en planeación con el arquitecto Julio César quedábamos en que llenábamos unos formatos los dueños de predio para él hacer esta reclamación hasta ante el DANI no estoy contra la protesta porque el pueblo el pueblo tiene que hacerse sentir el pueblo reclama porque tenemos nuestros derechos y que también quiero decir que hay razón no tenemos una alcantarilla nosotros pagamos vertimiento no tenemos lo que ellos reclaman lo que yo pido es que hagamos las cosas por el lado derecho porque hay leyes y las leyes se hicieron para cumplirla entonces yo creo que el ente que debería que debe de llevar es esto es planeación con el arquitecto Julio porque ellos tienen que hacer directamente la solicitud al DANI desafortunadamente muchos desconocen porque ya inclusive me conseguí el libro donde se habla sobre la ley de estratificación sino que yo quiero decirle a mi comunidad que no estoy contra ella el hecho de que yo no tenga casa propia no quiere decir que también me afecte porque yo también pago servicios lo que yo he dicho y les dije a ellos hoy antes de salir que traje el paquete a aquellas personas que de pronto confían y que quieren que hagamos las cosas por la vía legal entonces no estoy contra mi comunidad porque ellos están reclamando lo que es pero si yo creo que deberíamos de unirnos si todos nos uniéramos yo creo en este sentido de que hagamos las cosas a lo bien bueno usted que le ha dicho Julio César a las áreas de planeación que le ha dicho directamente el arquitecto nos explicó el día que nos atendió y ha explicado en todas partes de que esto fue un error del DANI no fue a dedo como todos pensamos sino que de pronto nosotros por las malas informaciones porque usted sabe que todos somos un teléfono roto y entonces estas son las cosas estas son las consecuencias de que el uno dice una cosa el otro dice el otro el otro que el alcalde que el consejo todos dicen que el alcalde tiene culpa la verdad ahí si ya me queda a mi muy duro decir quien es y quien no es el culpable aquí lo que yo pido es que por favor la administración colabore para que a nuestras comunidades afectadas que no solamente en mi paraíso en La Paz de San Francisco y hoy precisamente en Agua Clara llegaron con el extracto 4 entonces yo diría que aquí la administración yo creo que también sería la ideal para que esto se organice porque la realidad si alguien sabe de las necesidades de nuestras comunidades somos nosotros como líderes que les informamos aquí a la administración en días pasados CNS Noticias consultó sobre el tema de la estratificación de los barrios La Paz y el Paraíso al director de planeación Julio César Arias y esto fue lo que nos dijo al respecto el pasado 6 de mayo el director de planeación dijo a CNS Noticias que se reuniría con la comunidad de La Paz en mesas de concertación lo que vamos a hacer y lo que se propone es hacer unas mesas de trabajo con ellos para hacer la revisión de la estratificación aplicada hacer una solicitud al DANE para que el DANE verifique las condiciones que le vamos a enviar a ver si es posible que ellos puedan hacer una nueva valorización de la estratificación ellos tienen razón en alguna de las condiciones yo creo que para eso precisamente son las mesas de trabajo para identificar cuáles de esos factores que el DANE tiene para estratificar ellos no están cumpliendo y poder elevar la solicitud al DANE hay una resolución que se sacó en noviembre del 2017 aplicado para el 2018 que tiene que ver con 33 barrios del casco urbano en donde no está este este está en un decreto de estratificación para centros poblados ese fue un error que se dio en una resolución del año 2012 que incluyeron este dentro de los centros poblados este barrio y por eso la aplicación de esta nueva metodología del DANE los vinculó a ellos pero ese es un tema que precisamente es el objetivo de subsanar asimismo el pasado 20 de mayo el arquitecto Julio César Arias se refirió a la estratificación de la paz y el paraíso denominados centros poblados pues es el mismo proceso de actualización de la estratificación que se hizo porque la estratificación se hizo en toda la zona rural del municipio centros poblados y predios dispersos mediante la metodología del DANE se presenta precisamente porque el paraíso está inmerso dentro de esos códigos prediales rurales de los que también hacen parte la urbanización La Paz entonces se presentó el mismo fenómeno que le estamos diciendo nosotros a la gente del paraíso y es que vamos a hacer la reclamación ante el DANE es el mismo ofrecimiento que le hicimos a la comunidad de La Paz mañana a las 5 de la tarde tenemos una reunión en las oficinas de planeación municipal con la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso con el fin de explicarles cuál es la metodología de trabajo y la metodología de reclamación ante el DANE no son barrios entre comillas podríamos llamar los centros poblados rurales son todos estos que están todas estas zonas que están alrededor de Agua Clara que no están dentro del perímetro urbano que siguieron siendo centro poblado partes de Agua Clara que hoy son centro poblado y no son un perímetro urbano pueden presentar ese tipo de alzas pero a todos ellos nosotros sabemos que debemos brindarle todas las herramientas CNC Noticias conoció que la próxima semana se realizará una nueva reunión interinstitucional para analizar la certificación en esos sectores El alcalde encargado Willington Rodríguez también se refirió a la preocupación de la comunidad sobre el cobro de los servicios públicos afectando el cambio de estratificación en estos centros poblados El funcionario reiteró que la decisión del cambio de estratificación en estos centros poblados no es del alcalde de turno sino una directriz del DANE Sobre todo aclarar a la comunidad en general de que el tema de estratificación es competencia del DANE más no de la administración municipal sin embargo se ha presentado digamos una insatisfacción por miembros de la comunidad de La Paz y sobre todo del Paraíso y la zona de San Francisco y sobre todo ha habido un acompañamiento puntual desde la Secretaría de Planeación Municipal encabeza del arquitecto Julio César Arias con su equipo de trabajo ha tenido mesas con los líderes de estas comunidades aclarando que es competencia del DANE el proceso de estratificación y hoy se adelanta un proceso digamos de censo y toma información de unas viviendas de la organización sobre todo La Paz para esta información recopilarla y ser enviada al DANE para que ellos la revisen analicen y tomen una decisión frente al proceso de cambio de estratificación de esta comunidad es claro que hay un acompañamiento permanente de la administración municipal en todos estos temas y sobre todo la voluntad de aclarar las dudas que tiene la comunidad No descarta que exista manipulación política detrás de este tipo de protestas No nos tenemos digamos como a confirmar de que sea realmente de esa manera pero si se puede observar de que hay una manipulación una intención de otras personas de pronto con fines políticos de incentivar a la comunidad para que ellos protesten y estén en desacuerdo de pronto con situaciones que finalmente no son una decisión de la administración municipal o sea nosotros en cabeza de planeación municipal se ha venido deshaciendo las mesas de trabajo explicándole a la comunidad en general y haciendo digamos la toma de información pertinente que permita enviar al DANE quien es la entidad competente de tomar la decisión correspondiente y lo más seguro es que puedan corregir en caso de que haya un error Hoy varias personas de esa comunidad lo tienen totalmente claro pero algunos se han dejado digamos motivar por algunos líderes malintencionados que posiblemente con finalidades políticas están incentivando a la gente a que protesten pero de todos modos la administración tiene la voluntad de acompañar de generar claridad y sobre todo brindar atención a esas dudas que tiene la comunidad Sobre la protesta de este miércoles hizo un llamado a la cordura y evitar excesos durante las manifestaciones Las medidas de seguridad tomadas días pasados en el Consejo de Seguridad realizado por la Gobernación del Valle dieron como resultado la desarticulación de dos bandas La estrategia de fortalecer el accionar contra las estructuras delincuenciales en el centro del Valle decidida hace un mes en Consejo de Seguridad presidido en Tuluá por la gobernadora Lilian Francesca Toro dio uno de los golpes más certeros con la desarticulación de las bandas El Retorno y Avenida de Cali que operaban desde Andalucía y en el centro del departamento con la captura de 28 personas Trajimos el gaula de la policía y el gaula del ejército a Tuluá para que operaran en Tuluá y pudiera acabar con esa delincuencia del centro del Valle del Cauca y bueno aquí estamos viendo los resultados La relevancia de estas capturas es que estas 28 personas conformaban una red sicarial que operaba en el centro y en el norte del Valle En estos allanamientos logramos la incautación de numerosas armas de fuego entre las cuales destacamos un fusil de alto poder igualmente armas de corto alcance Importante señalar que se esclarecen estos 20 homicidios que se habían desarrollado en lo corrido de este año y logramos impactar en forma contundente este delito de alto impacto en el departamento Todo este accionar articulado dijo la gobernadora es para devolver la tranquilidad a los habitantes del centro del Valle del Cauca Esto es para que la comunidad se dé cuenta que estamos trabajando conjuntamente para que haya seguridad para que estén tranquilos y en paz en el centro del Valle del Cauca La policía informó que a la banda del retorno se les indica de perpetrar por lo menos 16 casos de homicidios quedando esclarecidos de acuerdo a los elementos y evidencias materiales probatorias contra esta banda criminal Ahora nos vamos con la sección del Ingenio San Carlos El Sindicato de Trabajadores del Ingenio San Carlos Sintra San Carlos buscando reconocer la invaluable labor que desempeñan las mujeres colaboradoras de la compañía esposas y madre de los asociados realizó en las instalaciones de la sede sindical una importante actividad de celebración que permitió enaltecer a cada una de ellas por su rol como madres y mujeres exitosas Hoy vimos un ambiente bonito de todas las madres de toda la gente que está acá es algo muy importante para nosotros como sindicato como junta directiva tener a las madres acá a las esposas de los trabajadores y darles un momento agradable que la pasen bueno que la disfruten con rifas artistas y cosas especiales para ellas Durante toda la actividad las mujeres asistentes al evento disfrutaron sorpresas concursos regalos y un extenso show musical este evento logramos sacar adelante gracias Gracias el esfuerzo de la Junta Directiva, la organización sindical, el apoyo del Ingenio San Carlos que siempre nos acompaña y se vincula en estas actividades. También se vincularon algunos proveedores de servicios de la organización sindical. Me pareció muy bien y me parece muy bien que el Ingenio San Carlos y Cintra San Carlos tenga en cuenta estos derechos para nosotras las mujeres. Muy buena participación, muy buenos regalos, todo muy bien animado y muy bien atendidas. Agradezco al Sindicato del Ingenio San Carlos por todo esto porque me ha parecido algo muy bueno, muy importante para que todas las personas se sientan motivadas. El desarrollo de estas actividades demuestran el compromiso de Cintra San Carlos por continuar trabajando por sus asociados, pensando en el bienestar de cada uno de ellos y de sus familias. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Pausa para comerciales, al regreso espere más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado con el mejor. Protéjalo con Master LP de Ourofino, la única ivermectina al 4% del mundo. Master LP posee un exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días. Es un producto Ourofino Salud Animal, cada vez más cerca del ganadero. Gracias por seguir con nosotros. La Personería Municipal propuso la firma de un pacto por la paz entre los precandidatos a la alcaldía de Tuluá. Sin embargo, no todos se han acercado a firmarlo. El objetivo es lograr la tolerancia y evitar que se genere violencia verbal y física entre las campañas y movimientos políticos. Este pacto por el respeto se hizo en el marco de la conciliatón 2019 convocada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y en donde participamos la mayoría de las instituciones públicas de Tuluá que tenemos que ver con el tema de la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y en el escenario de la conciliatón fue que varios ciudadanos e instituciones propusieron que también vincularamos a los precandidatos a la alcaldía con el propósito de mitigar las agresiones verbales que ya se están registrando a través de las redes sociales. Entonces, que los precandidatos como líderes políticos, como líderes sociales, pues que den ejemplo, que hagan un llamado a atención a sus seguidores para que de esta manera, esas agresiones verbales no vayan a crecer y ojalá no se vayan a presentar o a convertir en agresiones violentas en el marco de las elecciones locales de este año en Tuluá. Sin embargo, no todos los precandidatos asistieron a la firma del pacto. Los precandidatos Raúl Horacio Díaz, Jorge Alberto Castaño, Marco Alejandro Arbeláez, el candidato Yohairo Gómez Aguirre envió a su gerente de campaña y posteriormente, porque el pacto quedó a disposición en la personería hasta el viernes para que los demás vengan a firmarlo, se presentó también el concejal Luis Fernando Campo, quien ya ha firmado en el pacto. Estamos pendientes de que los otros se acerquen a firmarlo de aquí al viernes, porque ya el lunes haremos la publicación oficial de este pacto en nuestras páginas web, en las redes sociales, para que los ciudadanos se evalúen qué candidatos se quieren comprometer con el respeto y el uso de un lenguaje que contribuya a la construcción de una cultura de paz en este proceso electoral y que le den ejemplo a los seguidores. Porque un tema que nos preocupa es que este año en Tuluá, una tercera parte de las muertes violentas han sido ocasionadas por temas de intolerancia. Son cerca de 12 muertes violentas que se han presentado en Tuluá por temas de intolerancia, por ruido, por vecinos, por conflictos de familia. Y entonces, si ya tenemos ese antecedente frente a otros casos, pues lo que queremos evitar es que en el medio de la contienda electoral que se haga con respeto, con argumentos, con debate y no con hechos que puedan ocasionar reacciones violentas en el municipio. La propuesta va más allá de solo firmar, pues se realizará un seguimiento al compromiso de respeto firmado. Nosotros le vamos a hacer seguimiento, por eso lo vamos a publicar en redes sociales, para que la gente sepa quiénes se comprometen con el pacto. Y también vamos a medir qué candidatos se pronuncian rechazando acciones que se presenten contra los demás candidatos. O cuáles de sus seguidores en redes sociales también hacen hacer manifestaciones que no tienen fundamento, que no tienen argumento o que son chismes y que luego lo convertimos en verdad y de esa manera generamos desinformación. Entonces, ese control lo vamos a hacer y con el comité, porque esto lo estamos haciendo a través de un comité institucional, interinstitucional de conciliación, pues vamos a medir también el comportamiento de sus candidatos, pero también invitando a la ciudadanía, que ellos mismos son los que ejercen el control frente a sus candidatos, a que la ciudadanía le diga al candidato cuando se esté equivocando en su lenguaje, cuando es agresivo, cuando puede ser violento, cuando está provocando otros sentimientos que también le llamen la atención. Entonces, también es invitar a la ciudadanía que controle también a sus candidatos, porque son los que van a regir los destinos del municipio. Y un candidato que no tenga un lenguaje respetuoso hacia los demás, pues, ¿qué podríamos esperar de un gobierno? Entonces, es un control no solamente de las instituciones, es un control de la ciudadanía y de los medios de comunicación frente al lenguaje que deben utilizar los candidatos a la alcaldía de Turo. Con respecto a algunos perfiles falsos en redes sociales usados para publicar videos, memes y comentarios agresivos, ya hay dispuestos mecanismos para judicializar a sus autores. Uno de los precandidatos que firmó el Pacto por el Respeto y el Uso de un Lenguaje que contribuye a la formación de una cultura de paz fue Luis Fernando Ocampo Chiri, quien acogió la iniciativa. Siempre ha sido una persona que ha expuesto su posición en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos, no solo políticos, sino de cualquier índole en nuestra vida cotidiana, que deben estar enmarcados dentro del respeto mutuo, que haya un ejemplo, que la gente vea en nosotros como precandidatos, que por lo menos hay respeto hacia sus rivales. Para mí no existen enemigos en estas contiendas. Somos rivales, somos contrincantes en ese momento, pero no somos enemigos desde ningún punto de vista. Entonces, que haya respeto, que haya respeto por la comunidad, que haya respeto por lo que se dice, por lo que se expone, y que cada uno de nosotros trate de exponer las cosas buenas que quiere hacer por Tuluá, no ver los errores o lo que considera errores de las otras personas. Cada quien que responda por sus actuaciones y cada uno de nosotros que trate de exponer desde sus argumentos sólidos y valederos, aterrizados a la realidad del municipio, qué es lo que propone para Tuluá y qué es lo que quisiera hacer de Tuluá para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este hermoso municipio. ¿Qué piensa esta iniciativa por parte de la personería? Una iniciativa bastante positiva. Creo que cuando atendí el llamado del doctor Rubén Darío Benítez y la personería municipal de Tuluá, de una le dije sin pensarlo que sí, que estaba de acuerdo y que acudiría al llamado. Estaba citado para la semana anterior y ya para el día de ayer yo tenía un acontecimiento de pronto que no podía aplazar, una cita en Cali, que no podía aplazar y por eso no asistí el día de ayer. Pero le dije que estaría acudiendo al llamado y a dejar mi firma, porque es algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, además que siempre lo he aplicado. Bueno, y precisamente usted qué tal ve el ambiente, cuál es la percepción suya, si hay respeto en estas campañas. Pues yo puedo hablar solo de la mía, yo solo hablo de la mía, entonces mis muchachos saben y la gente con la cual comparto a diario les digo que desde el punto de vista de lo que quiero hacer por Tuluá nosotros tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo y siempre marcado en el respeto, siempre, siempre con respeto así sea nuestra posición adversa a lo que piensan las otras personas, nosotros actuaremos respetando lo que ellos creen lo que ellos piensan y nosotros hablando solo de lo positivo que podemos proponer para Tuluá eso es lo único que yo voy a hacer y es lo único que yo he hecho siempre durante mi ejercicio político. ¿Qué mensaje le deja usted a los demás candidatos para que haya precisamente, se cumple ese pacto de respeto? No a los candidatos, a todos los tulueños, que trabajemos en un proceso político siempre marcado con respeto, con prudencia, con mucha idoneidad y también con cosas que van en beneficio de toda la comunidad en general. El Sistema General de Regalías aprobó 3 mil millones de pesos para viviendas de las comunidades afro del Valle del Cauca. El Gobierno Nacional a través del Sistema General de Regalías aprobó el proyecto de la Gobernación del Valle del Cauca que beneficiará a más de 300 familias afro de zonas rurales del departamento. Estamos hablando aproximadamente de 300 subsidios donde van a contar con un mejoramiento de vivienda, eso está destinado para los consejos comunitarios. El fin del proyecto busca mejorar la calidad de vida de comunidades afro del Valle del Cauca con la intervención y adecuación de espacios en sus viviendas que se encuentran en mal estado. El valor de este proyecto es de 3 mil millones de pesos, esa es una gestión que también le apunta al plan de desarrollo de las propuestas que realizó la señora Gobernadora una vez construyó su plan de desarrollo. Los municipios beneficiados serán los que poseen una alta influencia de población afro en el Valle del Cauca. El mejoramiento va a estar ubicado en 19 municipios del Valle del Cauca que son los que cuentan con la mayor presencia afro en nuestro departamento. Con estas acciones, la Gobernadora del Valle del Cauca, Ilán Francisca Toró, avanza en los compromisos adquiridos con las minorías étnicas del departamento. Asimismo, Secretaría de Hábitat e Infraestructura informa a los turueños que por el momento no hay inscripciones para el mejoramiento de vivienda, solo se están llevando a cabo los que ya estaban inscritos. Mejoramientos de vivienda en este año no se han abierto las convocatorias, los que se están ejecutando eran proyectos que venían de tiempo atrás y que ha sido muy lento el proceso. Había un proyecto grande que teníamos en Tuluá, 252 viviendas con el DPS, en este momento está quieto el proyecto, se lograron terminar 116, están en espera de que se giren recursos adicionales por parte del DPS para poder continuar las obras, se espera que sea ahorita en el mes de junio, pero estamos en espera de eso, de poder culminar este proyecto en su totalidad, pero en este momentico no tenemos convocatorias. Hasta el momento han sido más de 96 viviendas las beneficiadas con los mejoramientos. Es muy buena la población, muchos barrios porque el proyecto ha sido urbano y rural, han sido 96 viviendas urbanas y el resto rurales, es una gran mayoría, gente de la Marina, de la Santa Cruz, de Monteloro, la Moralía, es un proyecto muy grande, son familias de escasos recursos que necesitaban mejoramiento en sus viviendas y logramos que se ejecutaran. Y a la vez, en este momento, por un proyecto a través del Ministerio de Agricultura, se había hecho una convocatoria el año pasado, en este momento ya están visitando las primeras 25 familias que posiblemente sean beneficiadas, ese es con el Ministerio de Agricultura, apenas están haciendo las visitas, todavía no se empiezan obras. Los beneficiarios de esta ayuda debían ser propietarios de vivienda, la propiedad no podía estar en zona de alto riesgo y que de verdad necesitaran el mejoramiento de vivienda, cuyas visitas corroboraban el requisito. Vámonos a una pausa comercial, al regreso esperen los deportes en CNS Noticias. Porque mamá merece un mes completo, perfumería y joyería Eclipse, invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones, lleva sus productos hasta con el 30% de descuento, amplia gama en perfumería nacional e importada, joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro, ventas al por mayor y al de tal, porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 925-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Una de las competencias más importantes de este año para los de natación es el Nacional Interligas, que se llevará a cabo en Barranquilla del 19 hasta el 26 de junio en el Complejo Acuático Distrital Eduardo Movilla, el campeonato donde participarán nadadoras tulueñas en la categoría juvenil. Jennifer Alarcón tiene un objetivo en la mira para esa competencia y es traer resultados positivos a Tuluá y hacer una buena representación en la parte individual. Pues muy bien, con una preparación de algo fuerte, también muy activa, pues para poder ir a la Interligas, pues queremos que nos vaya bien y también tener buenos resultados. Una de las competidoras que hará presencia en el Nacional Interliga habla sobre sus semanas de entrenamiento con su profesor Eber Collazos. Excelente, hay una preparación muy buena, hemos preparado todos los estilos, cada uno le mete muy bien su esfuerzo, pues cada uno quiere algo mejor y quiere mejorar cada día aún más. Durante el campeonato competirá en distintas modalidades, así mismo tendrán que pasar varias y diferentes pruebas para alcanzar el podio que desea la nadadora. Yo voy a estar en la modalidad de dos pechos, 50 pechos y en pecho, cuatro combi, dos combi, que son algunas de mis pruebas fuertes hasta ahora. Y mis compañeras, pues también hay una que competirá en las mismas pruebas que yo, otras estarán en la modalidad de libre. Y la edad de 14 años estaremos en este momento. Jennifer está contenta con las semanas de entrenamiento y proceso de preparación con su profesor. Afirma que cada sección de entrenamiento es exigente y que da lo mejor de sí misma para ganar una medalla en el Nacional Interligas. Otra de las alumnas del entrenador Eber Collazos habla sobre lo que será el Nacional de Interligas, certamen en el que participarán Karina Vivas, Jennifer Alarcón y también la joven nadadora Ana Sofía Velázquez. Bueno, pues nuestro entrenador está haciendo el mayor esfuerzo para prepararnos muy bien, estamos haciendo ciclos fuertes y otros regenerativos para que en el Nacional nos vaya muy bien. El profesor de natación sabe que debe fortalecer y trabajar en cada una de sus alumnas que irán a competir en representación de Tuluá. Por su parte, la preparación debe ser al máximo por el hecho de que estará en una ciudad donde las temperaturas son altas y fuertes. Sí, claro, el profesor Eber siempre sabe qué nos tiene que poner a hacer, entonces creo que en el Nacional nos va a ir muy bien con la preparación que nos ha puesto él. Ana Sofía Velázquez arribará al certamen con una mente ganadora y también positiva para obtener los resultados que ella y sus compañeras desean. Con unas expectativas muy altas de ganar, siempre con una mentalidad positiva y muy grande. Si alguna de las nadadoras tulueñas logra subir el podio, asegurará su cupo para el Nacional en la ciudad de Cartagena, evento que se realizará en el mes de noviembre. Pasamos de la natación al deporte rey. Por los lados del torneo Águila, hoy medirán fuerzas Cortulua ante su similar de Leones de Itagüí. Por la fecha 5 del grupo A, el partido se jugará a las 7 y media de la noche en el estadio 12 de octubre. Jaime Córdoba es uno de los jugadores experimentados y acostumbrados a jugar ese tipo de compromisos trascendentales para una institución como Cortulua. Habla la voz de la experiencia de cuanta relevancia tendrá su presencia dentro de la cancha. Estamos funcionando muy bien como equipo, a pesar de que es un grupo joven, los muchachos han demostrado que tienen ya madurez, han asumido sus finales, pienso que es la primera para muchos de la mejor forma y eso lo deja a uno tranquilo y con fe de que podemos lograr el objetivo que es llegar a la final. Entonces ojalá que mañana pueda darle lo mejor a mis compañeros y que ellos sigan en ese gran nivel que traen para que podamos lograr los tres puntos. Hoy en día Cortulua tiene un juego vistoso, agradable y contundente que le permite ganar los compromisos de una forma amplia y cómoda. En los inicios de Mayer Candelo como estratega del elenco centro-vallecaucano era criticado y puesto en duda su capacidad de dirigir la plantilla que hoy en día en los cuadrangulares finales es el más regular. La exigencia con la que trabajamos a diario aquí en este grupo sabe que no hemos ganado nada, por más de que hoy somos líderes y que hemos mejorado mucho, que venimos haciendo buenas presentaciones, sabemos que esto es de trabajo todos los días, que siempre hay cosas por mejorar, Mayer la verdad que hay que quitarse el sombrero y en su primera experiencia nos está enseñando muchas cosas con el resto del cuerpo técnico, entonces todas esas cosas hacen que todo fluya y que hoy el grupo esté en este gran momento que uno siente, pues uno se siente con confianza dentro de la cancha. Cortuló aprovechará al máximo la ventaja que tiene sobre el Real Cartagena en el grupo A. En caso que hoy los dirigidos por Mayer Candelo consigan una victoria y el conjunto amurallado no sume de a tres puntos, el corazón del Valle dirá presente en la gran final del primer semestre en el torneo de la B. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias, nos vamos a una pausa comercial, al regreso esperé más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá, el futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel, ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Guzua, enamora, Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Mahaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Fuertes, valientes y amorosas, llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jean exclusivos y cómoda ropa interior. Doctor, ¿qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso uno. Gracias por seguir con nosotros. Fueron inauguradas y entregadas las instalaciones de la seccional de investigación criminal del Valle del Cauca. Una obra financiada con recursos de la Policía Nacional. Las nuevas instalaciones que se inauguraron oficialmente tienen una estructura moderna que alberga 172 puestos de trabajo por un valor de 10.900 millones de pesos. Cuenta con un sistema cerrado de televisión, lectores biométricos en las entradas y sistema de punta contra incendios. Bajo esta hoja de ruta, el trabajo de la Policía Nacional se enfocará en consolidar la convivencia con un modelo de análisis predictivo del delito y con herramientas para mejorar la capacidad de análisis y comprensión de los fenómenos delictivos. Bueno, este proyecto se inició en el año 2013, donde los recursos de nuestra Policía Nacional, más de casi 11.000 millones de pesos y otros recursos también aportados por la Alcaldía, con más de 1.300 millones de pesos, se logra el día de hoy hacer la entrega de estas instalaciones a nuestra Policía Nacional. Es una instalación, una edificación de tres niveles, en lo cual tiene capacidad para 350 policías, 174 puestos de trabajo, en lo cual pues aquí lo que estamos entregándole es comodidad al servicio de policía para que tengamos un componente articulado entre policías y Fiscalía General de la Nación, autoridades como es el alcalde y otras autoridades de aquí del departamento del Valle y del municipio de Palmira. Este centro de policía judicial concentrado aquí en Palmira se extiende para que el servicio sea a todo el departamento del Valle. Así es que entregamos estas instalaciones para que el servicio de policía tenga ese mejoramiento, esa calidad de servicio y una buena disposición 24 horas para atender todos los requerimientos de los ciudadanos. Igualmente se avanzará en el proceso de modernización y transformación institucional, que tiene como objetivo a 2030 consolidar la confianza social a partir de un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano. El propósito que se plantea en la institución es el fortalecimiento estratégico de una policía que conserve su carácter nacional, que consolide su identidad, naturaleza y esencia misional, potencia su capacidad de lucha contra el crimen, la gestión comunitaria cívica y la coordinación interinstitucional a todo nivel, que proyecte el sostenimiento y crecimiento de la planta de personal, el bienestar de los uniformados, la ampliación y modernización de infraestructuras y el fortalecimiento tecnológico. Minutos de angustia vivieron los habitantes del corregimiento de Salónica en el municipio de Río Frío por el desbordamiento del río que inundó nueve viviendas y el colegio del sector. También se registraron diferentes deslizamientos en la zona rural. La emergencia puso en alerta a la comunidad y a los organismos de socorro quienes de inmediato activaron los operativos para atender a los damnificados. En este momento ya damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Río Frío, en especial la cabecera Valle, el corregimiento de Salónica, después del fuerte aguacero que se vivió ayer en el corregimiento de Salónica y en alguna parte de su zona rural, lo que ocasionó la creciente súbita de los ríos, el departamento de algunas quebradas, al igual que las crecientes del río Cáceres y Culebra del municipio de Trujillo, ocasionándonos una creciente súbita hacia la cabecera municipal, que nos hizo entrar en alerta y que a su vez nos dio la obligación de hacer una autoevacuación preventiva, en especial la comunidad del barrio El Lago y del Castillo. Por fortuna no se desbordó el río. Allí se puede evidenciar que el material de arrastre que tenía el río, con el que le construyó un jardín en el año 2017, en la hora invernal, ya fue arrastrado por el río. Ya en días anteriores se le solicitó a la Secretaría de Departamento de Gestión del Riesgo y a la señora gobernadora un apoyo con maquinaria amarilla, en especial con una bruja, para hacer trabajos allí. Estamos a espera de que nos den respuesta de esto, para que podamos hacer la descolmantación de esta parte y hacer nuevamente el muro de contención allí, y así evitar que se nos vaya a desbordar el río en este sector. En el corregimiento de Salónica también tuvimos unas afectaciones en algunas viviendas, unas por una quebrada que se desbordó debido a la cantidad de agua que cayó ayer, y también otras que se inundaron por el sistema alcantarillado que colapsó debido a las lluvias. Se presentaron también unos deslizamientos hacia el sector de Salónica, los cuales la Secretaría de Infraestructura, desde anoche, están trabajando allí en el sector. El señor alcalde ha estado muy pendiente de, desde las 5 de la tarde que está enfrentando la situación, ha estado atento a esta situación. Hoy, desde las 7 de la mañana, también estamos al frente de la situación, verificando todas las situaciones que nos ocasionó, y por fortuna, pero no vieron daños graves. Pese a que la emergencia pasó, permanece el monitoreo constante en ese sector, y se trabaja en el destaponamiento de las vías rurales. Exitosa jornada de inscripción de bicicletas se llevó a cabo en la Escuela de Policía Simón Bolívar, la implementación de la herramienta tecnológica SafeBike, que busca prevenir los hurtos. Un gran avance se obtuvo en la tercera jornada de inscripción de bicicletas en el software SafeBike, liderada por la Escuela de Policía Simón Bolívar. Estamos haciendo ya la puesta en marcha de nuestro desarrollo tecnológico SafeBike, que busca la protección de las bicicletas de la comunidad de Tuluá, y por supuesto de las ciudades aledañas a nuestra gran ciudad-región. Estamos haciendo un desarrollo muy importante, la gente se ha ido acercando poco a poco a hacer el registro de sus bicicletas en el software, y a recibir el código QR que va a permitir identificarlas, y por supuesto hacer una labor preventiva en contra del hurto de estos elementos a nivel de nuestra ciudad. Con ello contribuimos desde la academia, desde la universidad policial, a permitirnos una ciudad mucho más segura y mucho más tranquila. En Tuluá el hurto de bicicletas no es elevado, sin embargo lo que se busca con la herramienta tecnológica es llevarla a esas ciudades donde la criminalidad es mayor. Lo que nos indican las cifras es que estamos con un aumento del 33%. Habida cuenta de que el mayor uso de bicicletas, por cuenta de campañas medioambientales, mayor gusto y deseo por el trabajo físico y por la actividad física. Esto hace que las bicicletas se vuelvan un blanco deseado por los delincuentes, y lo que busca la herramienta tecnológica es evitarla y salirle al paso a estas personas, y por supuesto garantizar la propiedad de nuestros ciudadanos. Los códigos QR que están anechos a las bicicletas se encuentran en un software donde se podrán identificar claramente quién es el propietario del vehículo. Esto nos va a permitir que la policía a través de cámaras y con el apoyo de los laptops, de los computadores, pueda identificar quién es el dueño real de la bicicleta, y en un momento determinado identificar actores, identificar personas que van con una bicicleta que fue posiblemente hurtada, o cuando se hagan procedimientos o allanamientos en contra de estas modalidades delincuenciales, poder identificar quién es el dueño de la bicicleta. Esto nos permite tener un control más efectivo y por supuesto hacer una marcación eficiente de nuestras bicicletas. 160 ciudadanos han escrito sus bicicletas en el nuevo software. Los días martes y jueves de 4 a 7 de la noche en la Escuela de Policía Simón Bolívar seguirán siendo las inscripciones. La Gobernación contratará a 30 nuevos reguladores que estarán en las vías del departamento, los cuales estarán presentes en los lugares con mayor índice de accidentalidad. Serán 30 nuevos reguladores con los que contará la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca a partir de este segundo semestre del año, para intervenir en las vías de los 21 municipios donde tiene presencia la dependencia. Ellos no están capacitados ni para poner sanciones, ni para dar pedagogía. La función de ellos, ellos van a estar a cargo de los agentes y de los supervisores de tránsito y la función de ellos es básicamente regular el tránsito en estos municipios. El departamento ya cuenta con 55 agentes de tránsito más 20 reguladores. Los nuevos se sumarán a las acciones de prevención vial en los puntos donde se registran altos índices de accidentalidad. La ciudadanía ha sido muy receptiva a todas las instrucciones que se le han dado. Hay un respeto generalizado por la autoridad y hemos logrado crear conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito, tanto así que hemos logrado disminuir la accidentalidad y la mortalidad en estos municipios. Los funcionarios trabajarán en campañas de sensibilización a los diferentes actores viales. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias. Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 2240536 y 2258181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Buenos días Buenos días Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané con el 2507 Y Chontico A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Gracias por seguir en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Se realizó el foro de implementación del acuerdo final para la paz en la UCEBA Organizado por los estudiantes de derecho Este primer foro abordó temas como los derechos humanos, la justicia transicional y la situación de las víctimas en etapa de posconflicto El foro como tal nace como una iniciativa de investigación del curso de derechos humanos 3 del programa de derecho y de los cursos de décimo semestre En un ejercicio articulador que estamos implementando para potenciar la capacidad investigativa de nuestros estudiantes En ese contexto se genera un trabajo investigativo por parte de los estudiantes y se invitan a personas externas que puedan contribuir al foro Y se le da espacio a uno de los docentes, en este caso soy yo, para realizar una ponencia acerca de implementación del acuerdo final para la paz En ese sentido el objetivo era básicamente generar una explicación de los puntos que contiene el acuerdo y cómo va la implementación de ellos En ese sentido tenemos un ejercicio muy interesante por parte de los estudiantes y de la comunidad académica de la UCEBA Al atender y queremos agradecer la presencia también de las organizaciones de víctimas que atendieron el día de hoy y de la comunidad tulueña en general La implementación del acuerdo, el tema de las tierras y las problemáticas que dieron origen al conflicto fueron factores claves en el foro Bueno, hay unos puntos que evidentemente si presentan un avance como el punto 6 del acuerdo o como el punto 3 del acuerdo Que tienen un avance y un nivel de implementación alto por decirlo de alguna forma Sin embargo hay puntos como el punto 5, el punto de víctimas y el punto 1 de reforma rural integral Que ha tenido unos contratiempos de índole político, de índole administrativo, de índole presupuestal Que han mellado precisamente la eficacia de dichas reformas y de dichos, de la implementación de lo que se acordó en dichos puntos En ese sentido el balance es un balance agridulce Si, no se puede decir que no se ha hecho nada pero tampoco se puede decir que la implementación va bien El índice de pobreza rural y urbano, la acumulación primitiva, el uso de fuerzas y acumulación excesiva Así como el desplazamiento forzado fueron temas de análisis Y ese es el propósito de la UCEBA y la proyección social a la comunidad que tiene Generar espacios de diálogo académico y social para poder dar cuenta desde la academia Cómo va este tipo de procesos que son de relevancia y tienen una importancia central Para entender la vida política y la vida social del país como tal Entonces en ese sentido yo invito a todos los televidentes de que cada vez que haya este tipo de espacios asistan Porque la educación para la paz como tal y el generar paz No simplemente significa el criticar o significa el estar de acuerdo con una posición política Sino hacer parte de esa formación en cuanto a las reformas que se van generando Y generar esos cambios de actitudes y comportamentales Que pueden dar una transformación al actuar del individuo como tal El foro trata otros temas como la JEP y la situación actual de los excombatientes En coordinación con el INPEC la policía realizó planes preventivos y operativos Al interior del establecimiento penitenciario y carcelario de Buga En las actividades de registro fueron encontrados 100 armas blancas Abundantes alucinógenos 30 celulares 60 cargadores de celular Memorias USB 172 mil pesos en efectivo Entre otros elementos Camuflados en novedosas formas de ocultamiento Como las mal llamadas caletas Utilizadas por algunos de los internos para pasar desapercibidos en los respectivos controles Entre ellos estaban los elementos ocultos en ladrillos móviles Y envases de gaseosa que aparentaban tener líquido La Policía Nacional viene realizando de manera coordinada Con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Registros a las diferentes cárceles del Departamento del Valle Con esto buscamos encontrar elementos de comunicación Elementos como estupefacientes y elementos prohibidos propiamente Que ingresan a las cárceles violando los diferentes controles De esta manera también estamos atacando las coordinaciones delictivas Que se vienen generando desde el interior de las cárceles Es así que venimos haciendo estos registros minuciosos Igualmente se están generando los diferentes traslados De los internos identificados que son reiterativos Y siguen en su insistencia de cometer hechos delictivos Y de generar un accionar en las calles a través de los delincuentes Que se encuentran en los diferentes municipios del departamento De esta manera seguiremos atacando para obtener la disrupción del crimen La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía En caso de recibir una llamada de carácter extorsivo Conserve la calma Escuche cuidadosamente lo que le dice el extorsionista Y no se comprometa con nada Una vez termine la llamada Comuníquese inmediatamente con el GAULA de la Policía Nacional A la línea gratuita 165 o 123 Para tomar medidas correspondientes Y poder actuar de forma oportuna Y evitar que la comunidad en general Siga siendo víctima de los delincuentes Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube como Teluro Producciones Nos vemos en una próxima emisión Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!